El gallo de esta granja ya no quiere madrugar Y le dijo a la vaca hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Mu 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 ya no quiero madrugar Al otro día la vaca ya no quiso madrugar Y le dijo a la oveja hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Bebe 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 No quiero madrugar mas Al otro día la oveja ya no quiso madrugar Y le dijo al patito hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Cua 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 Ya no madrugó mas cua cua Al otro día el pato ya no quiso madrugar Y le dijo a la gallina hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Cua 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 Ya no madrugó mas cua 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 Al otro día el gallo que ya pudo descansar Le dijo a sus amigos vamos todos a cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Mu mu kiki co co ro co co Cua cua bebe co co ro co co Mu mu kiki co 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 Cua cua bebe co co ro co co 共 tira Su me u m c o Quㄷ ... ... ... Gracias por ver el video.